Carnales, carnalas, este es Francisco Barrios, el Mastuerzo, desde el Pinavara Studios. Rechazo total al basurero tóxico en Palula. Les comparto este documento. No al basurero tóxico en Palula, Santo Domingo, San Luis Potosí. ¡Viva Palula, Santo Domingo! ¡Viva Palula, San Luis Potosí! ¡Viva Palula, Santo Domingo! ¡Viva Palula, San Luis Potosí! ¡Viva Palula, Santo Domingo! ¡Viva Palula, San Luis Potosí! Rechazo total al basurero tóxico en Palula, Santo Domingo, San Luis Potosí. Corta y fuera.